En Cotuí, Sánchez Ramírez, todo un pueblo y la región se preparan a celebrar por las alturas, gran campaña aniversario de la iglesia Nueva Jerusalén, que pastorea a Pablo Aliriano. Tiempo de Dios para Cotuí, levántate y anda, tu rey viene por ti, Cristo. Tu nombre es Cristo, adoración en vivo, agrupación Selemías, desde Santo Domingo. Con predicador de primera, Pastor Darío Mateo. Viernes 9 y sábado 10 de diciembre, 7 de la noche, lugar, frente al templo de la iglesia Nueva Jerusalén y tienda La Primera, calle Esteban Adames, número 3. ¡Allá nos vemos! Y yo no me quedo. Creado, confiesa en que eres Dios, todas las criaturas se ríen.